La cantante y actriz Ninel Conde ha vuelto a ser foco de atención, y no precisamente por las razones adecuadas. Tras escandalizar con sus interpretaciones en vivo de las canciones Sálvame de RBD y Provenza de Karol G, ahora es criticada en redes sociales por el notable cambio en la apariencia de su rostro. Con la historia de modificaciones estéticas previas, Ninel ha sido objeto de críticas recurrentes cada vez que los internautas perciben un nuevo cambio en su apariencia. Las fotografías más recientes compartidas por la artista en sus redes sociales han suscitado comentarios de sorpresa y preocupación debido a una apariencia facial hinchada y alterada. La estrella compartió momentos de su reencuentro con los miembros de RBD en Instagram, donde los seguidores notaron que lucía bastante diferente. Sin embargo, fue su aparición en el programa El Gordo y la Flaca lo que desató una ola de críticas y comparaciones desfavorables en Twitter. Una foto en particular donde Ninel Fusa junto a Raúl de Molina ha circulado ampliamente, destacaba una transformación radical en su rostro. Aunque no se sabe si la imagen fue alterada, los internautas no tardaron en crear memes y comparaciones entre Ninel Conde y la vedette Lin Mei. ¡Gracias! ¡Gracias!